La comunidad es con la nación. Por eso vamos a subir para la publicación. La solidación de los clases, de los que se les subiera, de los que se les subiera, de los que se les subiera, de los que se les subiera. Campeonato nacional. Yo recuerdo que comencé a llamar a la universidad, a los 10 años que teníamos la universidad, y eso lo aprendí en españa estoy en españa haciendo una gala la gala deportiva de la toda la autoridad se empieza a hacer una gala aquí tiene que hacer una gala al igual se prende a los mesores así que lo hace lo que es importante por una satisfacción es el resultado de esfuerzo con todos los dineros y esa medalla tengo ahí practique para eso entonces nosotros tenemos una percepción en diciembre que vamos a hacer todo el mundo se está haciendo un gran esfuerzo después de la pandemia no tenemos que recomenzar y ya los clubes están tan activos el club de la profesora es el único que está activado y quiero dar un aplauso a los clubes lo que me ha acabado de estar haciendo no es fácil con otro alumín estudiante a Santo Domingo es una gran responsabilidad y ella lo hace con amor con dedicación porque entiende el valor de tu negocio entonces nosotros próximamente vamos a sentarnos a elaborar con su cuerpo programa del próximo año todo el año para la asociación de Acuador la Evelyn ahora mismo me está fortaleciendo me repito yo le dije un poco que está con la edad de Evelyn entonces el valor el trabajo se valora muchas gracias así que los felicito y nosotros les siguen practicando estudiando 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 trabajo morar y entrenamiento estudiando ahora bien primera actividad mi papá me decía tú no vas a vivir de karate yo dejé en tu día a dos de tres años tú no vas a vivir de karate me decía cuando yo le dije papi mi ingeniero de derecho se asustó ¿qué? no, yo no imaginaba yo no imaginaba mi ingeniero de derecho y yo no fue aquí ¿verdad? aquí comenzó sí la mundial la universidad mundial dominicana comenzó la carrera de derecho en este tiempo y yo trabajé en este plantel en la década del 80 como profesor y aquí surgió una de las escuelas más grandes de TACUAMO el profesor Pili Tavall y un servidor éramos jefe del grupo el profesor Pili me dijo Pili Tavall pero vamos en la reforma con los dos cursos nosotros aquí mismo comenzamos aquí eran tantos que tuvimos a veces no teníamos que ir a la cancha y de ese grupo le puedo decir el doctor el doctor el doctor el doctor el doctor salió de aquí el centro de los negros en TACUAMO todavía practica alessi alessi gozales en suiza comenzó aquí tiene la cadena en suiza y el presidente de la congregación de cargados ella va a cargados y yo tuviera aquí lo llevan cargados y yo le dije oh déjame aquí déjame aquí que no me haces por que aclar José Valerio también es no José Valerio es de Yugo esa ya otra historia o sea le puedo mencionar varios Fran también tuvo aquí para nosotros en el TACUAMO no sé si aquí en el TACUAMO Fran y Lips y todo claro ustedes tuvieron con nosotros o sea el avión está Richard Cruz que para el TACUAMO no le gustó y le puedo mencionar a varios que salió de ese grupo esa iniciativa lo que no así que sigan adelante y se esperan muchas cosas y cuéntenos a los pobres de los pobres muchas gracias aplausos 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 yo creo que ya funcionaron a menos de que ustedes quieran decirle algo a los muchachos a algunos de ustedes ok yo siempre tengo años sí por eso es importante siempre más esto fue lo que decían nosotros que la experiencia es la madre de la ciencia hay médicos nuevos que quizás tienen un año y tienen más experiencia de uno que tiene 30 porque se ha bajado cada vez que yo veía en el facebook que decía la lengua no está transmitiendo yo veía alguna vez y la práctica hace el maestro siempre obediente a lo que la maestra y sus profesores de vida y traten de hacerlo con excelencia la práctica no se suspende yo le quiero dejar dicho con él que no es que usted cobró una competencia que terminó el domingo no me dio vacaciones a descansar tres meses para después cuando hay otra competencia volver no nosotros cuando ella tenemos que estar preparados que me lo guarden me dicen a una vez mira había mi barco en un taxi así tienen ustedes que estar practicando a diario me atropeño y le dicen así algo a nosotros un sábado me llamaba está allá en la escuela hoy todo en nuestro radio los sábados y nos deseaban 20 marineros y nosotras hacíamos 20 marineros y le decía ya no puedo practicar 20 marineros más que 5 mil millones de personas en el mundo pero es que lo que le digo con esto el que no practica es el que mejor lo hace porque a veces en un torneo queremos hacer cosas o quizás el instructor le pide algo que se lo dio pero el señor lo reflexionó me entiendo lo que le quiero dejar dicho si los coach ya saben el tipo de pelea la persona que va a pelear con usted le va a dar intrusiones para que usted pelee en contra de lo que es individuo tiene para usted eso pasaba el maestro era seco y el mamá me decía parte y mira que el me recono para estar de parte porque yo no estaba chiqueando esos clavos que yo no podía chiquear y cuando yo me miraba se acababa la pelea porque era que le daba seguro entonces no se vayan de la escuela vengan diario con sus entrenamientos para cuando hayan estos eventos que estén por encima de los ojos porque nadie es un problema nada es un problema que practica más que otro eso es lo que suceda hay unos que practican más que otros a veces yo voy a una escuela yo estoy bienito y yo tengo un grupo hace 55 años y tengo muchísimos años con pernas de una clase pero cuando a mí me dicen tú puedes tener una patada yo te digo cual pero porque yo tire mi yo y cuando yo tiro algo lo voy a decir si usted tiene un pello chal yo voy a tirar uno si usted tiene un gancho yo voy a tirar uno lo que usted tire pero porque lo practiquemos demasiado eso es lo que yo quiero que usted se mantenga esto lo voy a decir la palabra exacta usted sabe lo que es el antorcho ¿no sabe lo que es el antorcho un antorcho eso nunca se apaga usted no se apaga porque diariamente una persona tiene que echar el inciso que vamos a hacer el principio y el inciso de nosotros es el sudor que miramos de escuela a diario para seguir avanzando yo no quiero que usted ninguno me practique cuando haya competencia sino el programa de la profesora en el pueblo y ahora yo voy a estar veniendo un poquito más porque estoy preparando para estar con ustedes cuando ustedes quieran ya yo me decidí a vivir de lo que yo aprendí de nuestro negocio estoy pensando china a china amaneciendo no hay así que ya saben ustedes tienen un ciclo grandísimo y le voy a decir algo ya ustedes fueron a una competencia ganaron ahora ustedes son el 2 en el huracán ahora me voy a practicar para ganar la santa domina se va a practicar para ganar la puerto plata por la historia lamentablemente que nosotros dejamos atrás pregúntele a maestro si no hace no se creó más competencia y teníamos que conden y llegar a inscribirnos cuando ya todo el mundo estaba inscrito si no se iba de mienta a mí me daba me daba la medalla de oro a mí me daba muchas veces que me homogía a mí me daba 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 a la mesa y buscaba una medalla de oro ven eso es suyo y yo me daba a tocar y se saca 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 aquí hay dumas ya el maestro va a llegar y me agarrar un dumi a mí a darle el maestro maestro me agarrar un dumi y a darle un dumi un chame yo recuerdo como era un estudiante de la escuela de noche que agarró un dumi yo soy un hombre y vos venías de brazo de derecho eso practicamos es lo que quiero decir la hora de la